Seis hombres murieron y otro resultó gravemente lesionado en los primeros minutos de este día, en un ataque perpetrado en un palenque clandestino en Ciudad Juárez, Chihuahua. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, G, cinco individuos fallecieron en el lugar de los hechos, en un inmueble ubicado en las calles privadas Zumpango y Coyuga de la Colonia Galeana, al poniente de la ciudad fronteriza. El sexto, Ricardo Cruz Cristóbal, de 26 años, murió en el Hospital 35 del Seguro Social. Las otras cinco víctimas no han sido identificadas, solo se dio a conocer que tenían una edad aproximada de 40 años, según información difundida por el Diario de Juárez. Alejandro Rubalcaba Baladez, vocero de la FG, señaló que todas las víctimas presentaban múltiples impactos de bala en el cuerpo, y hay un séptimo afectado que se encuentra delicado de salud, debido a que recibió un balazo en la cabeza. Hasta el momento la dependencia no ha logrado establecer si los muertos pertenecían a un grupo delictivo, señaló Rubalcaba Baladez. En otro hecho, dos hombres fueron ejecutados en un vehículo en las calles Sábalo y Arenque, Colonia Napra, en el norponiente de la ciudad fronteriza, y otro individuo fue asesinado a balazos afuera de una casa en la Colonia Bellavista. Con esos casos suman 14 homicidios perpetrados entre el domingo y este lunes en Ciudad Juárez. Ayer, un hombre murió y un bebé de dos meses resultó lesionado en un ataque registrado en la Colonia Zacatecas, cuando viajaban en un vehículo junto con una mujer, que resultó ilesa.